Esta canción también es de Ramo, jo, y madre mía, me voy a pasar toda la canción llorando, porque es que de verdad, es que, jo, es que son canciones tan románticas, tan melódicas, que madre mía, voy a intentar serenarme un poquito y cantarla, pero ya os digo, esta sí que en la vida, como la anterior, la he oído, pero es que la oigo, es tan bonita, tan dulce, la voy a cantar un poquito a mi manera, porque quizás lo que es todo el tono y demás no la haya cogido, ¿no? Porque son dos veces, tres, que la he podido oír, ¿no? Pero bueno, más o menos, yo creo que quedará bien, ¿no? Porque yo cuando oigo una canción la suelo cantar por los bajines, y más o menos, pues quedaría bien, ¿no? Bueno, va por vosotros de nuevo, ¿vale chicos? La mañana azul nació, en mi jardín del corazón, en sus ojos hay la verdad, me dio ella la felicidad, tiene con mi alma parecer, Yo la escogí como mujer, yo la escogí como mujer, con una gran M de mi amor, Un mundo entero ella cambió, mi vida se sentía feliz, al viendo una poesía cantó, Un lugar donde compartir, que aquella llama se incendió, todos fuérmose en ti mujer, con la A de un nuevo y gran arzón, Ella me ama sin cesar, y me envuelve con su ternura, me atén cadenas a ese amor, Y fui mártir de su dulzura, no sé si fui ruin o feliz, jamás así volví a sentir, Un día el pájaro me habló, de volver a la libertad, cuando sus alas desplegó, En un verano hecho a volar, y aunque el drama fue a suceder, no dejaste de ser mujer, Con una F de fatalidad, La hora de la verdad, La hora de la verdad, La hora de la verdad, En un gran querer, En mi alma yo me ocurro que, Al ver en ella la mujer Con una N de yo no volveré Bueno amigos, he procurado aguantar Pero es que de verdad que es demasiado romántica para mí Espero que haya quedado bien, ¿vale? Besito Besito